Cuba lleva más de 60 años, 60 años más o menos, o 58 años, con el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Y Cuba pudo, dentro de todo, dentro de sus limitaciones, Cuba no solamente crece en moral, en organización, en salud, dentro de esas limitaciones terribles que le ha impuesto el bloqueo, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. Porque el imperialismo sabe cómo oralar, cómo meterse por debajo y terminar reventándonos, como reventaron a la Unión Soviética. Y está comprobado hoy que el señor Gorbachev formaba parte y estaba inoculado, antes de llegar a ser primer ministro, premier de la Unión Soviética, ya estaba inoculado con una reunión que tuvo con Margaret Thatcher. Eso estaba comprobado. Y Cuba pudo, no teniendo recursos, Cuba una islita, que lo que hacía era sembrar caña, exportar azúcar. Cuba pudo, con la moral y con el trabajo. ¿Cuál es ahora mismo, prioridad uno, cuál es el objetivo de tener la hiperinflación? Hiperinflación inducida. Hay que recordar siempre esa palabra. Inducida por las mafias colombianas. O sea, pareciera que hay una clase social que se autoflagela, que es sadomasoquista, le encanta vivir de eso. Profundamente racista, fascista, de formación fascista, de formación racista, ¡oh vale! Vamos a debatir en sana paz. Ya yo ni siquiera hablo de la oposición, porque eso no existe. Si hay cinco, diez dirigentes allí que en algún momento pensaron en hacer política, han sido aplastados por la miseria de unos criminales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!